Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano P.V.E.B.U.E.B.E. B.E.B.E.S. Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, yeah Y contigo me siento bien, yeah Y nadie nunca lo va a saber, que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder Imposible el celibato, sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca, te ves que eres mía Yo no comparto y siempre te trompo todo mi mundo Imposible el celibato, sin ti me mato Y tú eres mío, yo no comparto hasta la muerte Hicimos un pacto y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder A ver, eh, ah, ah Dale, dale, eh Dale, dale Dave, dale Dale, dale Dale, dale Besito Bebecita Brrrr, a lo de Rai & Me Frabián Rai & Me Friya Rai & Me Q Rai & Me Cinta Rai & Me Cinta Gracias por ver el video.